Hay varios tipos de árboles genealógicos. Uno de ellos es el árbol en el cual representás solamente a tus antepasados directos. Ahí no figuran ni los tíos, ni los primos, ni los hermanos. Simplemente mi padre, mi madre y en esa progresión geométrica los cuatro abuelos, los ocho bisabuelos, los dieciséis tatarabuelos o abuelos terceros. También hay árboles que son mucho más completos donde podés encontrar no solo a los hermanos sino también a todas las ramas colaterales o adyacentes. Esos árboles son más ardos para poder rellenar en un cuadro porque es mucha la información para poder completar en una hoja. Sin embargo, bueno, hay métodos gráficos para poder realizarlos. También a través de estos cuadros nosotros podemos tener un esquema de por dónde seguir en la investigación genealógica. Podemos enfocarnos en un antepasado, continuar con la investigación y siempre a través de ese antepasado poder conocer el pueblo de origen, si hay información, qué tipo de archivos hay en el lugar, si hay archivos parroquiales. Siempre tratar de buscar información bibliográfica, genealogistas locales, historiadores especialistas en el lugar y conocedores de las familias de la región. Eso nos puede ayudar muchísimo al momento de estar buscando a nuestros antepasados. Para comenzar, siempre las entrevistas familiares son necesarias, indispensables. Es bueno poder conocer quiénes fueron nuestros antepasados cercanos y la primera fuente es preguntándole a nuestros abuelos, a nuestros tíos de mayor edad, aquellos que tienen la información y la pueden transmitir en forma oral. Con toda esa información, todos los documentos que nosotros reunamos, partidas, postales, cartas, podemos recién empezar a hablar de reconstruir la historia de nuestras familias. Una historia que en general nos va a revelar muchísimos interrogantes de por qué tenemos esta fisonomía, por qué tenemos esta manera de ser, esta educación. Y a través de esas respuestas podemos conocer el porqué de nuestro pasado, quiénes fueron nuestros antepasados y remontarnos a alguna rama desconocida. Y no es sorprendente encontrar todo tipo de personas de distintas religiones, de distintos orígenes, con distintas costumbres. Y nosotros somos el resultado de todos ellos a través de muchas generaciones. Gracias. 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 Gracias.